La iglesia se despierta, soplando vida eterna Se abren las compuertas, el trono de la grasa El viento está, no fallará, no, 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 no En la ciudad, derramarás tu amor, no fallará Construiré una ciudad, sobre una montaña Que todo el mundo cuenta, me construiré un hogar Sobre roca eterna, preparamos un brazo Levantamos a su parador Bendito sea el Señor que nos ha guardado y nos ha protegido durante este tiempo Porque como decía esta canción al finalizar Bendito sea el amor del Señor que nos ha guardado, nos ha cuidado Y siempre ha estado frente a cada circunstancia que estamos viviendo a nuestro lado Y hoy quiero compartir en el libro de Efesios, en el capítulo 2 Pero no olvidando de que terminamos la semana pasada en el libro de Efesios capítulo 1 Diciendo que el Señor, el Dios del cielo bendijo a Jesucristo con toda bendición espiritual Y lo puso por autoridad y por cabeza sobre la iglesia Y que la iglesia está completa, está perfecta en él Entonces nunca tenemos que olvidar que toda la esencia del Evangelio es Cristo Y eso es lo más importante Entonces ahora vamos a orar para comenzar este tiempo Y luego vamos a dar la lectura de la palabra Te damos tantas gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder ministrar tu palabra Y que a través de ella Señor, el conocimiento de Jesucristo Se ha manifestado en la vida de los oyentes Rogamos con todo nuestro corazón que tu gracia soberana se haga presente en nosotros En esta hora y que podamos entender el mensaje de la palabra Señor No queramos entenderlo intelectualmente Sino que nuestro espíritu se abra a la palabra Para que nuestro espíritu sea edificado por Cristo Jesús el Señor Amén y Amén Muy bien ¿Cómo sabemos si estamos viviendo la vida de Cristo? Efesios capítulo 2 verso 1 dice Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Y juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Para demostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ella Por tanto acordaos de que en otro tiempo Vosotros los gentiles en cuanto a la carne Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión Hecha con mano en la carne En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y alejados de los pactos de la promesa Sin esperanza, sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Por lo cual él es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne las enemistades Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza Para crear en sí mismo de los dos Un solo y nuevo hombre Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos En un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Y vino y anunció las buenas nuevas De paz a vosotros que estáis lejos Y a los que están cerca Por medio de él los unos de los otros Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Así que ya no soy extranjeros ni asbenedizos Sino ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados Para morada de Dios en el Espíritu Recordemos que la palabra nos enseña En este epístolo de Pablo A la iglesia en Éfeso Llamado los Efesios La carta a los Efesios Que ellos estaban en un contexto Como hablábamos la semana pasada Muy difícil, muy complicado Ahora el apóstol Pablo se da cuenta De otra situación que pasa Aparte del tiempo que él estuvo en la iglesia Que ayudó en esta comisión pastoral Durante tres años forjando los discípulos del Señor En aquel lugar Se da cuenta por lo que le están comunicando De que la iglesia en algún momento Pasa de ser una iglesia Un tanto No tan liberal O con una visión hacia afuera Como lo que él quería Sino que de alguna manera La acción judaizante Se comienza a manifestar sobre la iglesia En Éfeso Y es entonces ahí Donde el apóstol Pablo Comienza a escribir este segundo capítulo En el cual nosotros queremos De alguna manera ir desglosando Para que ustedes puedan entender Cómo de alguna manera Muchas veces lo que pensamos que es correcto Se vuelve incorrecto O lo que pensamos que es cierto En algún momento se vuelve Una verdad para nosotros Pero no una verdad a la luz de la palabra Entonces Tenemos que comprender primero Esta tremenda declaración Que hace en el verso 1 Que en Dios Dice Él nos dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En delitos y pecados Y comienza hablando entonces El apóstol Pablo Dice Esta es su verdad En esta verdad Ustedes siempre tienen que entender Que alguna vez estaban muertos En delitos y pecados Porque la palabra del Señor dice Que por cuanto todos pecaron Están destituidos Apartados de la gloria de Dios No hay un lazo Entre el hombre pecador El hombre que no tiene una vivencia Con el Espíritu Santo Y el Espíritu de Dios O Dios mismo Porque Dios es espiritual Entonces El hombre en su parte natural O carnal O en su muerte espiritual No tiene la capacidad De relacionarse con Dios Entonces Describe el apóstol Pablo Dice Porque el Señor Te dio vida Estando muerto En vuestros delitos Y pecados Entonces Obviamente No está hablando De una muerte Natural Pero está hablando De la muerte espiritual La misma muerte Que Adán tiene En el huerto de Edén Cuando peca No es que él haya muerto Físicamente Sino que murió En su relación espiritual Con Dios Ya no tenía Esa misma comunión Del momento de pecar Por eso Lo que estaba diseñado Para el hombre Que estaba en el huerto de Edén El Señor Saca a Adán Y Eva del huerto Y junto a sus hijos Y ya no pueden entrar al huerto Y si usted lee El libro de Génesis Se va a encontrar Que Dios pone ángeles Con espadas desenvainadas Afuera del Edén Para que nunca más Pudiera entrar Adán O sea La bendición que tenía con Dios La perdió Porque su espiritualidad Su relación con Dios Profunda Se había terminado Entonces Lo primero que tenemos Que comprender Es Quienes éramos en Cristo Porque algunas veces Nos olvidamos Quienes éramos sin Cristo Y es más Algunas veces Estando dentro De la misma congregación O dentro De un mismo templo O dentro De una misma religión Nosotros en algún momento Como que lo antiguo Se nos hace parte De nosotros Y comenzamos a hacer Las cosas que no son Necesarias hacer Porque la Biblia dice Que en Cristo Claramente dice Estábamos muertos En delitos y pecados Pero dice Pero Él Te dio vida O sea La vida del creyente Debe ser una vida En el espíritu Entonces Miren lo que dice El verso 2 de Efesios En los cuales Dice Anduviste En otro tiempo Entonces Pablo Le aclara A los hermanos De Efesios Y les dice Ojo Ustedes anduvieron De esta manera Y les vuelve a recordar Por si acaso Algunos de los andares Espirituales En la oscuridad Que ellos tenían Puedan volver A repetirse Y eso es grave Porque Los Efesios Venían caminando En un sentir Entonces el apóstol Pablo Dice Ojo Que me parece Que están haciendo Lo incorrecto O me parece Que están caminando En un principio Que yo no les enseñé Entonces dice Que ustedes Anduvieron en otro tiempo Eso es claramente Nosotros Estuvimos así Si tuviéramos Que aplicarlo a nosotros Estamos diciendo Nosotros Estuvimos en este tiempo Así fuimos antes ¿Cómo fuimos? Dice que primero La gente sigue La corriente De este mundo Entonces el apóstol Pablo Le dice A los Éfesos Dice Cuidado Cuidado Éfesos Con que ustedes Estén Volviendo A pensar Como este mundo A tener La misma Sensación Que tiene este mundo A pensar De la misma Manera Que piensa Este mundo A seguir La corriente De este mundo Porque me parece Que yo nos enseñé Acerca de Cristo Que fuera así En nuestras vidas Recuerden Que estamos hablando De un Cristo Que nos dio la victoria Al capítulo 1 De un Cristo Que nos pone En lugares celestiales De un Cristo Que nos dice Quienes somos Que somos sellados Por el Espíritu Santo Para caminar En bendición Para tener nosotros El sello Del Espíritu Santo Diciéndole al mundo Que somos gente distinta Pero al parecer Los hermanos De Éfeso Comienzan nuevamente A tener esta corriente De este mundo A pensar Como piensa Este mundo A analizar Las cosas Como analiza Este mundo A ver Que las cosas Que están sucediendo Afuera Tienen razón Los restos Y yo Me uno A ese sentir Y me uno Al sentir De lo que está Pasando afuera De lo que está Viviendo este mundo Y me uno A la crítica Constante De la gente La una Contra la otra La crítica Al gobierno La crítica Social La crítica Mediática Y queremos Hacer cosas Pero el apóstol Pablo Dice Ojo Ustedes andaban así Entonces los creyentes No podemos Nosotros Seguir la corriente De este mundo En segundo lugar Dice Conforme al príncipe De la postesta del aire Entonces Piense usted Por un momento ¿Quién es el príncipe De la postesta del aire? Está hablando De Satanás Entonces Se dice Que los que andan En la corriente De este mundo Andan conforme Al príncipe De este mundo Porque Satanás Es el príncipe De este mundo Pero Jesucristo Es el rey de reyes Y señor de señores Entonces yo decido Aún viniendo a la iglesia Y aún teniendo Principios De evangélicos Y aún teniendo Principios De mi De mi doctrina O de mi teología Dentro de mi Si decido Caminar Por la vía De Jesucristo O decido Caminar Por el camino Que estaban Caminando Los efesios Estaban pensando Que ahora Podían Y el apóstol Pablo Dice Ustedes No pueden Caminar así Dice Este espíritu Que ahora Esperan Los hijos De desobediencia Entonces Piensen Por un momento Y evalúen Esto Que la gente Que sigue La corriente De este mundo Y que ve Y que Se sujeta A los pensamientos De este mundo Se sujeta A las verdades Espirituales Que este mundo Está teniendo Que son verdades Espirituales Negativas Porque las verdades Espirituales Del reino Los cielos Dice Que ahora Nuestra ciudadanía Y lo dice Más adelante Es de arriba Es del reino Los cielos No desde la tierra Algunas veces Queremos que Nuestra justicia Sea desde la tierra Hacia el cielo Y no es así La justicia Es del cielo Hacia la tierra Entonces El apóstol Dice ahora Entre los cuales Dice También Todos nosotros Vivimos En otro tiempo Le vuelve a decir Ustedes Anduvieron Y ahora dice Ustedes Vivieron así Pero necesitan cambiar Y como vivieron En otro tiempo Como vivieron No como están viviendo Sino como vivieron Dice Vivieron en los deseos De su carne Haciendo la voluntad De su carne Haciendo los deseos De sus pensamientos Pecaminosos Y éramos Y éramos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás Entonces El apóstol Pablo Le dice Ustedes Eran así Sin Cristo Ustedes Sigían la corriente De este mundo Eran sujetos Al principado De la potestad Del aire Que es Satanás Vivían como hijos De desobediencia Vivían en los deseos De su carne Haciendo la voluntad De esa carne Y de sus pensamientos Y eran por naturaleza Hijos de ira Eran Vivían Pero no puede ser El ahora La iglesia En Éfeso Parece que estaba Acostumbrándose nuevamente A que la acción De este mundo A que el príncipe De este mundo A que la potestad Del aire De este mundo Volviera A involucrarse En sus vidas Y en vez de tener Una vida espiritual Comenzaron a pensar Como todo el mundo Estás tú pensando Como todo el mundo Estoy yo pensando Como todo el mundo O mi pensamiento Es un pensamiento Del reino Mi pensamiento Es un pensamiento Como el Señor Quiere que Que tengamos que Manejar o caminar Entonces Nosotros éramos Sin Cristo así Ahora en Cristo Dice la escritura Que somos distintos Continuamos en el pasaje El verso 4 Empieza El apóstol Pablo Diciendo Pero Dios Pone este pero Es decir Seguramente Éramos así De esta manera Bendito sea el Señor Que ya no lo somos Y si usted Aún lo es Usted necesita Encontrarse con En Jesucristo Usted necesita Que Jesucristo Cambie profundamente Su vida Entonces dice Que ahora Nosotros tenemos Que saber Quienes somos En Cristo Ya entendimos Quienes éramos Sin Cristo Ahora tenemos Que entender Quienes somos En Cristo Verso 4 Así estábamos Así estábamos Muertos Y dice Y dice que Él nos dio vida Juntamente con Cristo Entre paréntesis Dice Por gracias Soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y así mismo Nos hizo Sentar en los lugares Celestiales Con Cristo Jesús Entonces el apóstol Pablo es tan Didáctico al hablar Es tan certero Al tener esta palabra Y dice Muy bien Esto éramos Sin Cristo Éramos Teníamos pensamientos De este mundo Vivíamos en la carne De este mundo Vivíamos Conforme a la Como operan Los hijos de desobediencia Vivimos Conforme al príncipe De este mundo Pero ya No Verso 4 Dice Pero Dios Es el pero de Dios El que nos cambió Profundamente Lo que somos Como Con su infinita Misericordia La misericordia Es lo que Dios Hace que cada mañana Florezca en nosotros La escritura dice Que sus misericordias Son nuevas Cada mañana Eso habla De que el Señor Todo el tiempo Está queriendo Que la gente Cambie Pero algunas veces La gente No quiere cambiar Porque se resiste A tener La vida De Cristo Dentro de sí Entonces dice Que el es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Estando nosotros Muertos Dice que Nos sacó De la muerte Y nos dio vida Pero juntamente Con Cristo No puedes No puedes tener Una vida Apartado De Jesucristo No puedes Tener una vida Lejos de Jesucristo No puedes Tener una vida En tu propia Condición espiritual En tu propio Sentir espiritual Hay gente que dice Bueno yo Soy de tal iglesia O yo Hay gente que dice Yo soy católico Nunca Nunca fue A misa Nunca fue Nunca se Dio su catequesis Nunca hizo su Primera comunión Pero tu le preguntas Si el es católico Y te dice Que si Asimismo hay evangélicos Que dicen que son evangélicos Porque alguna vez Su mamá Su papá Su hermano Su amigo Lo llevó a la iglesia Y tiene ese concepto De que el es evangélico O no importa la religión Que hayas profesado En algún momento Pero la Biblia dice Que solamente La vida Del Señor Se produce Al interior De Jesucristo O sea Es en Cristo Que las cosas Cambian Fuera de Él Nada podemos hacer Dice Y juntamente con Él Ahora nos resucitó ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y Él nos resucita Y nos saca de la muerte A su vida eterna Nos hemos sido Transformados Es en Cristo Nadie por sí Solo puede Resucitar Nadie Nadie por sí Solo puede tener Una vida propia Toda vida Sin Cristo Es una vida De fracaso Toda una vida Sin que Cristo Venga Y te saque De la oscuridad Te saque De la muerte Y te lleve A su conocimiento Eterno Te lleve A su verdad Eterna A su luz Eterna Es en Él Somos resucitados En Él Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Y esto es lo que más me gusta a mí Porque muchas veces No entendemos Y queremos bajar a Dios A nuestra realidad Lo hablaba la semana pasada No puedes bajar a Dios A tu realidad No puedes preguntarle Señor ¿Por qué me está pasando eso? Esto es tu realidad natural Señor ¿Por qué estoy viviendo Lo que estoy viviendo hoy día? Esa es tu realidad Natural Ahora A pesar de tu realidad espiritual Y lo dije al comienzo Hace una semana atrás Tú tienes que tener Una realidad espiritual Y en esa realidad espiritual El apóstol Pablo dice Hermanos de Éfeso O hermanos de Esmeralda O hermanos de No importa que lugar que sean Dice Estaban muertos Pero ahora tienen vida En Cristo Y ahora son resucitados En Cristo Y ahora Dice que ahora Ustedes Están sentados En los lugares celestiales Dice Con Cristo O sea Mi vivencia Es que yo tengo que tener Un andar espiritual Comenzó el apóstol Pablo Diciendo Ustedes andaban antes Así En la corriente de este mundo Pero ahora ustedes Andan En los lugares celestiales Ustedes Están en una nueva vida En Cristo Su andar es en esta vida En Cristo Están Están juntamente Con Cristo Crucificados Y ahora Están sentados En los lugares celestiales Juntamente con Cristo O sea Mi necesidad Espiritual Es comunicarme Con Dios Todo el tiempo Cuando tú no logras Comunicarte con el Señor Es porque tu espíritu Se empobreció Es más Es más A lo mejor Tu espíritu Está muerto Porque cuántas veces A lo mejor Fuiste a algún lugar De reunión Y estuviste en algún lugar Y había gente Que adoraba Que bendecía el nombre De Jesús Y tú no sentías nada ¿Nunca pensaste Que tu espíritu Estaba muerto? No Porque yo Años que voy a la iglesia Pero eso no asegura Nuestra salvación No asegura Nuestra realidad espiritual El ir mucho a una iglesia Y estar mucho a un templo Es más Ahora estamos Sin un templo Estamos sin reunirnos Y cuánta gente Que decía Que era de un lugar Que decía Que era de alguna iglesia Hoy día Ya No está sintiendo lo mismo A un mes De que los templos Se cerraron A un mes De que ya no hay Más cultos En las casas No hay más cultos En el templo A un mes La gente está Retrocediendo En su vida ¿Y sabe por qué? Porque no tenía Una vida espiritual Tenía una vida Llena de religiosidad Sabía qué hacer Cómo hacer Cuándo hacer De qué manera hacer Pero no tenía Una vida espiritual No había resucitado Juntamente con Cristo No tenía una vida nueva En Cristo No tenía su mente Su mente No estaba En los lugares celestiales Verso 7 Para mostrar En los siglos venideros La abundancia Y riqueza De su gracia Por su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Verso 8 Precioso Verso 8 Por gracia Que tuvieron salvación Por ti mismo Por ti mismo No puedes ir al cielo Por ti mismo Hay gente que dice Es que yo hago Buenas obras Es que yo No soy malo Con mi familia Es que yo Cada vez que puedo Le ayudo a los pobres No es por obras Dice el verso 9 Para que nadie Se gloríe Entonces Si estás pensando En tu mente Y esto es lo que Tenemos que analizar Si estamos pensando En nuestra mente Que solamente Nuestra vida cristiana Está por obras Entonces Dejaste de hacer Las obras Dejaste de ir Al templo Dejaste de ir Al discipulado Dejaste de Congregarte Dejaste ya De hacer las cosas Que habitualmente Te habías acostumbrado A un ritmo de vida Pero eso es Simplemente Obras Entonces Las dejaste de hacer Y ya no estás Caminando Ya no estás sentado Juntamente con Cristo En los lugares celestiales Ya no tienes Una vida nueva Ya no tienes Una vida abundante Ya no tienes Una vida Como un resucitado Porque estabas Haciendo cosas Para agradarte A ti mismo Pero no cosas Para agradar a Dios ¿Qué pasa hoy día Cuando ya nadie Te presiona Que vengas a orar? O cuando Estábamos en el culto Y esto es muy divertido ¿No? La gente está orando En el culto Y algunas veces El pastor se levanta Y comienza a caminar Y la gente Que estaba conversando O mirando el celular Cerraba los ojos O guardaba el celular Como si el pastor Fuese Dios Y nunca es así Siempre tiene que ver Con una verdad mayor Nadie te obliga A tener una relación Con Dios Pero si no la tienes La vas a perder Vas a perder Tu espiritualidad Vamos a perder Nuestra relación con Dios Vamos a perder Lo que somos Podemos decir Por tiempo Nosotros Es que así nos enseñaron Es que esa fue la manera Hermano Siempre es nuevo Las misericordias de Dios Son nuevas Cada mañana Dice que por la misericordia De Dios Nosotros vamos a cambiar Entonces es necesario Que nosotros Nos acerquemos Pues confiadamente Al trono de la gracia Para tener el oportuno Socorro de parte del Señor Muchas personas Creen Que por simplemente Hacer cosas Van a ser salvos La salvación La salvación es por fe Creíste Fuiste salvo Pero si creíste Tienes que tener Una vida distinta Cada día Una vida llena Del Señor Una vida llena Del Espíritu Santo Dice el verso 10 Porque somos Eschura suya O sea No tan solo El Señor Nos sacó De la muerte De donde andamos De la otra manera Caminando Sino que ahora El Señor Nos da Una vida nueva Porque nos amó Nos resucitó Nos hizo Estar sentados Juntamente En los lugares celestiales La salvación Es totalmente Gratuita No hay nada Que hacer Para ganársela ¿Por qué? Porque Él nos hizo Su eschura Escuche bien Nos hizo A su imagen Y a su semejanza No es que seamos Corporalmente Iguales a Dios Pero si mentalmente Espiritualmente Tenemos que Parecernos a Él Dice Que fuimos creados Para una cosa Dice Creados en Cristo Jesús Para buenas obras No es que tú Hagas buena obra Para parecerte Cristo No, no, no Es la naturaleza De Dios De Cristo En ti Que está formado Que te hace hacer Buena obra Cuando yo entiendo Que mi caminar En Cristo Lo estoy haciendo Porque mi relación Con Cristo Es genuina En ese momento Las cosas cambian Porque estamos Somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Escuche bien Dios preparó De antemano ¿Cuándo? Antes No es que Haces cosas Para ser bueno O sea Todo lo que Nace de tu corazón Dios lo puso Hay gente Que dice Uy que yo soy Tan buena No, no eres tan bueno Es que el amor De Dios Y la manifestación De Jesucristo Te hace ser Mejor persona Porque cuando Cristo Viene a nuestras vidas Nuestras vidas Comienzan a cambiar Ya no somos Iguales que antes Ya no tenemos La misma perspectiva De antes Si nos equivocamos Pedimos perdón Si erramos Tratamos de enmendar El camino No somos nosotros Es Cristo En nosotros Dice que fuimos Hechura suya Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas No hay nada Que hacer Todo está hecho En Cristo Ahora Usted dirá Muy bien Entonces no hago nada No, no se trata De eso El que está en Cristo El que es nueva criatura Tiene la manifestación Del Padre En su vida Por lo tanto Hace cosas No por agradar Al hombre Sino hace cosas Porque la naturaleza Del Padre Se manifiesta en él Porque la naturaleza De Cristo Se manifiesta en él Ya no tiene El mismo sentir Que antes Antes andaba En la vanidad De este mundo Andaba siendo guiado Por el príncipe De este mundo Ahora no Es una nueva criatura El Señor lo cambió Lo transformó El Pablo le dice A Éfeso Dios los cambió Los hizo nuevos Y los hizo Hechura suya Creado en Cristo Jesús Para buenas obras Para que ya Anden todo El tiempo En ellas Entonces No tan solo Tenemos que entender Que el Señor Nos sacó De la oscuridad Profunda Sino que ahora El Señor Nos creó Nos dio vida Nos resucitó Para que andemos En buenas obras Para que andemos Seguro De nuestra salvación Hoy día Hablaba con Un hermano Y me decía La gente Está tan afligida ¿Sabe por qué La gente Está afligida? Porque la gente A lo mejor Tiene miedo A morir ¿Y sabe por qué La gente Tiene miedo A morir? Porque se quiere Aferrar a este mundo ¿Y sabe por qué Se quiere aferrar A este mundo? Porque no tiene Seguridad De dónde Se va a ir Nosotros Nosotros los que Estamos en Cristo Tenemos Una bendita Esperanza Que un día Se manifestará El Señor Si morimos Antes que Él venga Resucitaremos Juntamente A morir Porque no tiene Seguridad De dónde Se va a ir Nosotros Como hijos De Dios Tenemos que Tener la Seguridad De que nos Vamos a ir Con Él Entonces Cuando yo Estoy en el Señor No deberían Existir las Diferencias Y el apóstol Pablo Comienza a hablar En el verso 11 Dice Por tanto Acordaos De que En otro tiempo Vosotros Los gentiles Le está hablando A la gente Que había Entrado a la iglesia En Éfeso Que no eran Judíos Le está hablando Ahí Dice Que vosotros Los gentiles Que en cuanto A la carne Erais llamados Incircunciso Por los judíos Judaizantes Valga el sentir Dice Por la llamada Incircuncisión Hecha por mano De la carne ¿Por qué? Porque los judíos Se sentían Y hasta Hasta el día De hoy Se sienten En el pueblo Escogido de Dios Y usted va a escuchar A muchos pastores A mucha gente Decir Miremos A Israel Veamos Lo que está Pasando Israel Israel Es el reloj Biológico De la tierra De la venida Del señor Hermano Antes de estar Mirando Que está Pasando En Israel Antes de estar Mirando Y decir Palabras En hebreico O decir Palabras Sionistas Usted tiene que Tener una relación Profunda Con aquel Que vino A Israel Y que Israel Lo rechazó Porque es Tremendo Lo que le estoy Diciendo Israel Hasta el día De hoy Espera Al Mesías Prometido Y cuando vino Jesucristo En vez de Creer en él Le crucificaron Y los judíos Pensaron Durante tiempo Que el pacto Que Dios Había hecho Con ellos De libertad Era la Circuncisión Entonces Lo que no se Habían hecho No eran Cristianos Entonces Se metió El judaísmo En el concepto Cristiano Al interior De la iglesia En Éfeso De israelitas Que se habían Convertido A Cristo Pero que Arrastraban Sus viejas Costumbres Que arrastraban Sus antiguos Conceptos Que arrastraban Sus situaciones Antiguas Y ahora El apóstol Pablo dice Por tanto acordaos Que en otro tiempo Vosotros los gentiles Cuanto a la carne Erais Llamados Y circuncisos Por la llamada Circuncisión Hecha por mano De la carne En aquel tiempo Estabais Sin Cristo Alejados De la ciudadanía De Israel Ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Sin Dios En el mundo Trece Pero Ahora O sea Pongo un paralel En esto Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais Lejos Habéis sido Hechos Cercanos Por la sangre De Cristo ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo Comienza a decir Me parece Que el sentir Que están teniendo Ustedes Es un poco Israelita Y no de Cristo Como el fundamento Aun cuando habían Creído en Cristo Aun cuando se habían Bautizado en el nombre De Jesucristo Algunos traían Esas costumbres Arraigadas De decir Si Creemos Amadas en la cruz Del Calvario Jesucristo Murió por todo El mundo Jesucristo No murió Por una nación Determinada Jesucristo Murió para todo El mundo San Juan Capítulo 3 Verso 16 Usted lo sabe De memoria Y lo puede decir Conmigo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Verso 17 Porque no envió Dios su Hijo Al mundo A condenar al mundo Sino que el mundo No solo los israelíes Sino que el mundo Sea salvo Por medio de él Si usted mira Pastor Si está bien Yo no tengo problema Israel puede pensar Y la gente puede pensar así Pero nosotros ahora Estamos en Cristo Y pensamos distinto Dice el verso 14 Porque él es nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared Intermedia De separación Aboliendo en su carne Las enemistades La ley De los mandamientos Expresados en ordenanza Para crear en sí mismo De los dos Un solo Un solo Y nuevo Hombre Haciendo la paz Y mediante la cruz Reconciliando con Dios A ambos En un solo cuerpo ¿Se da cuenta Como está uniendo? Está uniendo A los israelitas Está uniendo Juntamente con los gentiles Y luego dice Y dice Y mediante la cruz Reconciliando con Dios A ambos En un solo cuerpo Matando en ella Las enemistades De los gentiles Junto con los judíos Que tenían la palabra Y vino a anunciar Las buenas nuevas De paz A vosotros Que estabais Lejos Y a los que estaban Cerca Por medio de él Los unos y los otros Tenemos entrada Por un mismo espíritu Por un solo espíritu Al padre Así que ya no soy Extranjero Ni avenedizos Sino ciudadanos De los santos Miembros de la familia De Dios Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas ¿Por qué les quiero Hablar de esto? Porque veo hoy día Tanta división Al interior De la iglesia Misma de Cristo Están los que creen En que son salvos Siempre salvos Y están en los que creen Que pierden su salvación Están los que creen Que somos Premilenialistas Que no pasaremos El milenio Y están los que Dicen que somos Postmilenialistas Que pasaremos El milenio Están los que piensan Que vamos a pasar La gran tribulación Y los que piensan Que no va a pasar La gran tribulación Están los que piensan Que los pantalones Son buenos Para los hombres Pero no buenos Para las mujeres Están los que piensan Que así me enseñó Mi pastor Entonces este pastor Que está enseñando Otra verdad No es tan cierto Entonces se produce Al interior De la iglesia Una división Entre lo que yo creo Y lo que la palabra Nos dice Dice que en un espíritu Él cambió Las circunstancias Dice que En Cristo Jesús Nosotros somos cercanos ¿Cuántas veces Tú has estado con gente Hasta en este tiempo Y piensas Piensas tan distinto Que yo? Claro Porque somos distintos Pero eso hará Que nuestra Nuestro fundamento Principal Nos divida ¿Será que en algún momento Usted pensará Que sus pensamientos Son más importantes Que la palabra Que dice Que la escritura Dice que ahora Que está Él nos hizo cercanos Los unos de los otros Estamos cercanos Por la sangre De Jesucristo Dice Para que ahora Para creer en sí mismo Los dos De estas dos situaciones Un solo Y nuevo hombre Alguna vez Estamos dentro De la iglesia Y lo único Que tenemos Es divisiones Es que a mí no me gusta Es que yo no pienso Es que yo no creo ¿Se dan cuenta Que hoy día Extrañamos Aquellos que me parece Que pensaban distinto A mí Extrañamos Aquella persona Que en algún momento Hasta nos puso Algunas situaciones En jaque Para ver si era verdad Lo que sentíamos Lo que creíamos Hoy día Más que nunca Yo veo la división Veo los que dicen Salgamos a predicar Y que no está correcto Porque tú puedes predicar A través de tu vida A través a tu grupo familiar Tú puedes predicar A tus parientes Tú puedes predicar A través de las redes sociales Tú puedes predicar Pero hay una ordenanza De parte de la autoridad Diciendo No salgan Y está lo que dice Nosotros vamos a salir igual Total del reino Los cielos Es de los valientes Y vamos a salir Y vamos a predicar Entonces se levantan Otros y dicen Yo no soy representativo De este Yo no camino Como este camina Y es hoy día Donde Satanás Está jugando La mejor carta En contra de la iglesia Hoy día Satanás Está jugando La mejor carta ¿Sabe cuál es? Está desuniéndonos En el momento En que la iglesia Tiene que estar Más unida que nunca En el momento En que la iglesia Tiene que clamar Tiene que gemir Tiene que estar En la presencia Del Señor No tan solo Como iglesia local Tenemos que estar Como iglesia universal De Jesucristo Unidas En un mismo sentir Pensando lo mismo Estar orando Para que el Señor Haga un milagro Y traiga salvación Sobrenatural A la gente Que está sin Cristo Que aquellos Que alguna vez Se fueron de la iglesia Porque alguien Les trató mal Porque alguien Les dijo cosas malas Tenemos que orar Para que venga El tiempo del cambio De la transformación De la renovación De su mente Déjate de pensar Como piensa Cristo Dejémonos de pensar Como Cristo piensa Cristo lo único Que quiere es unir A todo el mundo Bajo una sola consigna Que eres el Rey De Reyes Y Señor De Señores No importa De que denominación Seas Seas de los Ultraconservadores O sea de los Más liberales O sea de aquellos Que creen En una cosa O creen en lo otro Hoy día Tenemos que tener Un punto De reflexión Tenemos que tener Un punto De convergencia Tenemos que tener Un punto De unión El mismo punto Que hubo Al comienzo De la historia Del Evangelio La cruz del Calvario La cruz Tiene que estar Puesta en alto Para que nosotros Vayamos a la cruz Y toda nuestra Situación Cambie A nuestro alrededor Porque dice Mediante la cruz Reconcilió con Dios Ambos En un solo cuerpo Matando en ella Las enemistades Wow Esto es glorioso No hay enemistad Cuando estás en la cruz No piensas distinto Al otro Cuando tu mente Y tu vida Está a las pies Del Calvario Del Señor Jesucristo Tu mente Es transformada Ya no hay enemistad Dice Matando 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 en ella En la cruz Mató las enemistades O sea Somos uno En Cristo No importa De que denominación Sea Vuelvo a insistir No importa De que Ministerio Fuiste Hoy día Necesitas estar Unido a la cruz Necesitas que Estar unido Al Señor Necesitas estar Unido A la obra Poderosa Del Espíritu Santo Y dice Y vino y anunció Las buenas nuevas De paz A vosotros Que estabais lejos Y ahora Los que están cerca ¿Cuánto tiempo más Vamos a estar desunidos? Si nuestros pastores Nos dicen que oremos Tenemos que orar Nosotros Nosotros como asamblea De Dios Cada día Diez de la mañana Tenemos que estar Orando Por situaciones Específicas Que nos dieron Nos sujetamos Pero hay gente Que quiere hacer Las cosas A su manera Y no quiere hacer Las cosas A la manera De Dios Y eso es grave Porque de alguna Manera Estamos retrocediendo En nuestra vida En Cristo De alguna Manera El propósito De Dios De unirnos A la cruz Y ser una sola Nación Ser un solo Pueblo Están siendo Sacados de lado Porque la gente Quiere su propio Pensar Queremos nuestro Propio sentir Y no nos importa El sentir De los demás ¿Sabe por qué? Porque estamos Lejos de la cruz Porque la Religiosidad Nos ha Borrado El camino A la cruz Nos ha Puesto Norma Nos ha Puesto Requisitos Hagan esto Aquello Y lo otro Y no se Acercan A los parámetros Bíblicos Entonces No tan solo Tenemos que saber Quienes éramos Sin Cristo Que ya no vamos a andar En ese camino Sino que ahora Vamos a caminar En Cristo Porque Eso somos En Cristo Somos Nueva criatura Y ahora No tenemos que tener En Cristo No hay diferencias Escuche bien En Cristo No hay diferencias En algunos lugares Las mujeres No pueden Predicar No pueden enseñar No pueden hacer nada Entonces yo pregunto ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso el apóstol Pablo No dice que En Cristo No hay No hay Esclavo Ni libre Ni hombre Ni mujer Si no son todos Uno en Cristo En algunos lugares Nadie puede ministrar Solamente algunos ¿Es bíblico? ¿Habrá gente Que pueda ministrar En el altar del Señor Con tanta libertad De que el Señor Pueda cambiar Su vida Y pueda hacer Una ministración En Cristo No hay diferencias Y termino con esto Me encanta lo que dice Y a lo mejor Me voy a meter aquí En la pata de los caballos Como se dice En buen chileno Que estamos Edificados Dice el verso 20 Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Los apóstoles Y profetas Tienen la máxima Revelación Y los pastores No Los maestros Tampoco Y los evangelistas Vamos a hablar De eso Más adelante Como funcionan Los dones De Cristo Dice que El fundamento De apóstoles Y profetas Es Cristo La piedra Angular Todo Todo fundamento Que no está En Cristo Es vano Todo principio De vida Todo lo que yo pienso Todo lo que yo expreso Si no tiene Mi fundamento En Cristo El como miro Como observo Como hablo Como siento Como percibo Si no está En Cristo Estamos cerrados Por eso En algún momento Nuestra humanidad Nos juega en contra Y es verdad Tenemos traspié Y es verdad Tenemos situaciones Que Hablamos humanamente Decimos las condiciones Humanas Pero cuando está En Cristo Y Él es nuestro Fundamento Él nos vuelve Al centro El que tiene A Cristo Como el fundamento Le vuelve Al centro Por eso La Biblia Dice Que El fundamento De los apóstoles Y los profetas Apóstoles Como los que Funcionaban En el Nuevo Testamento Como los levantadores De iglesias Llevando el mensaje De Jesucristo A otras partes Y los profetas Como los hombres De Dios En el Antiguo Testamento Con la voz presente De Dios A través de sus labios Ellos Tienen un solo Fundamento En su predicación Jesucristo Los profetas Hablaron de Jesucristo Los apóstoles Hablaron de Jesucristo Los profetas No hablaban de sí mismos Los apóstoles No hablaban de sí mismos Los apóstoles Hablaban del fundamento De la iglesia Jesucristo La piedra angular Dice el verso 21 En que en todo el edificio O sea nosotros Porque la Biblia dice Que somos edificios Del Señor Somos casa edificada Jehová Pedro dice Que somos también Piedras en el altar Del Señor Dice En que en todo el edificio O sea la piedra angular En que en todo el edificio Bien coordinado O bien estructurado O bien cimentado Va creciendo Para ser Un templo Santo en el Señor En que en vosotros también Sois juntamente edificados Para morada De Dios En el Espíritu No hay otro principio Jesucristo es el fundamento Él nos dice Donde salimos Él nos dice Lo que somos Y Él nos dice Que no tenemos Que tener diferencia En Cristo Está el fundamento Si no has entregado Tu vida a Jesús No tienes fundamento Si no llevas Una vida en Cristo No tienes fundamento Si no tienes Un principio De acuerdo a Cristo No hay fundamento Todos tus fundamentos Se están desmoronando Ahora no tienes Ganas de orar Tienes miedo Tienes temor De lo que te está pasando Tienes miedo A contagiarte con alguien Tienes miedo A las situaciones Tienes miedo De lo que pasa en la noche Tienes temor A que tu economía Se termine Tienes temor A que tu finanza Se termine Tienes temor A que la situación A tu alrededor Se termine ¿Sabes por qué? Porque tu fundamento Eres tú mismo El fundamento En la vida Del creyente Es Jesucristo el Señor El fundamento En la vida De nosotros Es Jesucristo No hay más En Él Él nos sacó De la muerte A su luz admirable Nos sacó De las tinieblas Perdón A su luz admirable Nos sacó De la muerte A vida En Dios Nos dio vida Juntamente con Cristo Nos sentó En los lugares celestiales En Cristo No hay hombre Ni mujer Ni esclavo Ni libre Somos todo uno En Cristo En Cristo El fundamento La iglesia Camina Sostenida Pero si tú En este momento Estás pasando Una tremenda crisis Que ya no quieres nada Que tienes temor A lo que pase Quiero decirte Que tienes que Volverte al fundamento Que es Jesucristo El Señor Tienes que volverte A Cristo Y poder decir Señor No puedo caminar Como estoy caminando Estás Y estoy Y estamos caminando Hacia la muerte espiritual Si Cristo No es tu fundamento No necesitas Otra cosa Que a Cristo No necesitas A nadie más En tu vida Sino a Jesucristo No necesitas Nada más En tu vida Sino el amor De Cristo Diciéndote Te voy a aceptar Como mi hijo Pero la verdad Es que cada uno Decide por dónde Caminar Como dijo Josué Yo y mi casa Serviremos Al Señor ¿A quién quieres Servir? ¿A tus pensamientos? ¿A la corriente De este mundo? ¿O quieres seguir A Cristo Como el fundamento? Que Dios te bendiga La iglesia se despierta Soplando vida eterna Se abren las compuertas El trono de la gracia El viento está No fallará No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Aliás Lo enemigo Construiré una ciudad ¡Suscríbete al canal!